La gente que echa para adelante y se reinventa, nosotros aquí le damos la oportunidad para que usted vea que lo están haciendo súper bien. Mira, mira, mira todo esto. Iceland Ice Cream. Iceland Ice Cream es un concepto diferente que surge con la idea de traer al área un ambiente ameno para la familia. El nombre fue creado con la idea de tener un lugar que sea tropical a la misma vez frío. Pero ofrecen al cliente variedad de helados y mantecados, paletas, heladas y un montón, un montón de cosas. También tienen frappé. ¿Dónde los podemos conseguir? En las redes sociales. Síguelo. Ok, en las redes sociales aparecemos como Iceland Ice Cream and Pop y estamos ubicados en Camuy. ¿En Camuy? Sí. ¿En qué área en Camuy? Estamos en la carretera 119 como en dirección para el pueblo de Camuy. Sí. La avenida es Muñoz Rivera, sector Alcantarilla. Perfecto. Mira, esto sí que lo vas a vender hoy completo. Esto sí que lo voy a vender. JC, esta paleta es patipa. Ah, no, este es de perrito, ¿verdad? Este es de perrito. Ah, no, JC, esta no es de patipa. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana Iceland Ice Cream. El teléfono 262-7475. Iceland Ice Cream. Gracias, muchachos. Síguelos ahora. Gracias.